muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis hoy os traigo la segunda de las presentaciones que estamos traduciendo en este caso va a ser ship talk que viene a ser la traducción de bueno pues hablemos de naves esta presentación está dividida en tres partes la origin 400 la liberator y la vanu merchantman así que para que sea un poquito más cómodo para todos tanto para vosotros como para mí voy a ir trayendo estas presentaciones por de manera separada así que hoy vamos a hablar de la nave del momento que es la 400 y que ya sabéis que estará disponible en la 3.15 y está actualmente disponible y volable en la ptu sus diseñadores la tienen como una competidora de la constellation además bueno ya saben que tienen también en ese mismo rango a la corsair o corsair no depende del nivel de spanglish que nos pongamos bueno dentro de este rango ya quieren decir que con esta nave compite porque en que en velocidad compite en forma tamaño también tiene un espacio para la carga y también para bueno para guardar un vehículo si quisiera en cuanto a parte de su diseño bueno a ellos les parecía evidente que había un gran salto entre las 300 la 600 y después en la 900 y como que bueno encajaba perfectamente una nueva nave de origen en cuanto al diseño de creación bueno básicamente se da a un artista en conceptual para que vaya haciendo todo el diseño él va sacando como churros diferentes ideas que se vayan asemejando no a esa idea original que se le presenta o bueno para que vaya que vaya en línea con origen y trabaja en ella a tope y parte de esta inspiración bueno pues salió mezclando partes de la 100 y partes de las 600 y ya que bueno evidentemente en ninguno de los casos quieres una 600 y chiquita o una 100 y grande parte de lo curioso de todo esto es que se acordaron de un diseño de la 100 y que está por ahí guardado uno de estos pequeños diseños que hace que se hacen en chiquitito que se dibujan la silueta y se hace poco más y eso se quedó en la memoria de uno de los desarrolladores y dijeron oye pues esto tiene buena pinta y empezaron a trabajar desde ahí bueno ya nos recuerdan que bueno estos sketch que ya tienen más tiempo bueno pues no están olvidados sencillamente se pueden recuperar o pueden gustar pero no terminar para una nave pero sí para otra bueno hablando de esto pues estuvieron hablando precisamente comentándole a chris roberts enseñándole por dónde iban los diseños de la nave cómo estaban funcionando etcétera hasta que chris dijo bueno se mostró bastante rígido a la hora de decir que esta nave tenía que ser una nave competidora con el resto de las naves de su escala no sólo eso sino que tenía que ser una nave más o menos centrada en la investigación en la exploración y que tenía que ser útil nada de ser una nave sólo ya está ahí bonita y eso de hecho estaban hablando que parte de los retos a la hora de diseñar la nave es que bueno aunque esta nave parece más o menos grande en realidad está bastante ajustada este que no sólo todo su contenido sino también el tema de los componentes armas y todas esas cosas entonces bueno pues está bastante apretadita bueno pues una vez que estos diseños ya están más o menos planteados y decididos chris roberts lo ya lo confirma dice vale perfecto vamos adelante y pasa directamente a los equipos lo que lo diseñan en 3d sobre todo ya sabéis la fase white box para dejar claro cuántos son los espacios de cuánto disponen por dónde pueden ir como no etcétera bueno parte del diseño es toda la parte inferior tiene toda la zona de carga piezas motor etcétera mientras que la parte superior bueno ves está más pensada para espacio para la tripulación lo que es la cabina y cosas pues como más morones para la entrada de la nave bueno pues pasó un poco más de lo mismo los diseños se pasaron un poquito empezando por una especie de ascensor no que ocupaba mucho espacio mientras que bueno al final llegaron hablando con crisis llegó a la conclusión de que bueno eso no era lo suficientemente origin para origin y optaron por un sistema un poco más clásico que son las las escaleras pero que le daba ese nivel como de grandeza y que a su vez pegaba un poquito más con la línea también tuvieron algunos problemas en cuanto al diseño en plan nada más entrar a dónde daba cómo se accedía qué manera tenías de acceder a la zona de habitabilidad después en la zona de inferior la funcionalidad sobre todo de la zona de carga de descarga ese ascensor no que tienen la parte trasera que por cierto les digo bastante trabajo por alguna causa no sé en principio no parece nada especial pero por lo visto les supuso algunos problemas y bueno aparte de todo esto que más o menos lo solventaron bien también tuvieron tenía muy claro que querían que pudiera transportar una moto esta moto que bueno como ya sabemos ahora es una de base no se debería de ser la x1 de origin que cabe perfectamente que bueno la cuestión es que estuvieron viendo a ver dónde la ponían originalmente estaban pensando en un espacio en la zona trasera quizás pegado a la parte del fondo de la zona de carga oa un lado sin embargo esto tenía algunos inconvenientes y el principal y más evidente era que si tú tenías toda la parte de carga totalmente llena que donde la ponías al rey no se puede tapar no bloquear toda toda una zona no ya sabéis que alrededor de toda la zona de carga hay una especie de pasillo que es el que te permite moverte entonces no no llegaría al espacio suficiente y tampoco creen que tuvieras la velocidad suficiente para montarte despegar anda no se parece les parecía un poco engorroso en ese momento y durante una lluvia de ideas pues quedaron en que bueno podría ponerse en la zona delantera en lo que es en la nariz de la nave y bueno aunque originalmente ahí estaría el motor de la grande gravedad no que más tarde pues moverían pero bueno originalmente estaba colocado en esa zona pues vieron que entraba pero tenían las medidas para que entrase una x1 de origen de una manera pues bien bien entraría bien después a lo que viene es el resto de la nave bueno pues parece que los planes funcionaron de manera bueno esperada el desarrollo no tuvo ningún problema más o sea sencillamente fueron haciendo las cosas poco a poco ya tenían ya saben el diseño de origen ya tienen la mayoría de los assets así que bueno pues progresarán adecuadamente en cuanto al tema de los escudos pero tampoco tuvieron mucho problema ya que bueno tenían espacio suficiente para colocar los emisores de escudo de hecho una de las cosas de las que están más contentos es que en la zona de ingeniería tiene esas compartimentos laterales separados por unos cristales que los hace como muy cool no como ellos dicen es como muy guay claro desde un punto de vista estrictamente de espacial es como que quita una cantidad enorme de espacio pero desde un punto de vista origen pues quedan muy guay en cualquier caso dentro del diseño de esta propia nave existía esa especie de área de ingeniería pero que estuviera fría no de diseño parco una sala fría aislada y nada nada que se puede parecer a una sala de motores grasienta y caliente y sudorosa como podría ser en cualquier nave drake pero aquí no aquí no aquí tiene que ser fría estática limpia y bueno origen bueno siguiendo hablando del tema de de la motocicleta de boni porque se ponía delante es que si tapabas parte de los pasillos de la zona de carga o se colocaban en la zona trasera bueno perdías espacio sobre todo pues para colocar las cápsulas de escape de las cuales dispone esta nave y que están en la bahía de carga pasan ahora a hablar de lo que es el puente el cual bueno pues están muy contentos porque es muy muy origen y este puente pues muy origen tiene tres asientos uno para el piloto y dos para co pilotos y artilleros bueno y la verdad es que están bastante contentos de cómo ha quedado de hecho comentan como algo curioso que buena parte del interior de esta cabina tiene parte de los conceptos originales de las imágenes que se diseñaron para las 600 y por supuesto lo que son las habitaciones para la tripulación no carecen de ese lujo de origen contando con bastante espacio y diseño parecido no exactamente igual pero parecido a otras naves de origen claro por supuesto de estas salas pues la más grande es la sala del capitán que para eso es el jefe y manda y también en la planta superior tenemos lo que iba a ser la zona de fiestas no porque antiguamente el primer diseño de esto tenía una piscina pero bueno pues ya pensaron que eso no era no era necesario esto es una nave de exploración así que tenemos este estupendo star map además de bueno en la zona de habitabilidad con una mesa y si de presentarse una cocina incluso con nevera y bueno todas las pequeños lujos no todos los pequeños lujos que estamos acostumbrados para las naves de origen y bueno esencialmente esto es todo lo que dijeron de esta 400 y esta nueva nave de origen en la presentación de ship talk de la cilicien con 2951 aún así tener en cuenta que más pronto que tarde vamos a sacar una naves express donde le haremos un pequeño tour si no lo has visto todavía y bueno pues la veremos le echaremos un vistazo para que podáis disfrutar de ella gustosamente y bueno nos pararemos a ver dónde tiene cada una de las cosas así que nada caballeros yo con este primera parte esta primera parte de ship talk me despido la siguiente será hablaremos de la ambil liberator la cual bueno es el durante el directo si lo visteis que comentamos que bueno no nos gustó mucho por el diseño esto fue como ésta esta nave esto que es pero después es bueno el cambio de opinión no ha ido apreciando un poquito más cada vez que pasa el tiempo y me parece una nave que puede cambiar bastante el gameplay cuando salga y tenga cierta utilidad bueno ya hablaremos de eso yo me voy despidiendo señores se despide el ciudadano anubis nos vemos en el siguiente vídeo mañana mismo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo Gracias.